Amigos, vamos a continuar ahora en Economía Verde con una información de gran interés para todos aquellos que de una u otra manera pues tienen algún vehículo, pretenden comprar uno o también hacemos uso de las unidades a través del servicio de taxi, por ejemplo, entre otros. Lo que sucede es que a poco más de un año de que se ponga en vigencia la obligación de importar vehículos que cumplan con la normativa de emisiones Euro 6, lo que alerta la Asociación Automotriz del Perú es que no se estarían cumpliendo con los plazos para que se pueda cumplir con esta exigencia. ¿Qué va a suceder? ¿Qué podemos hacer? ¿Esto va a impedir de que se puedan importar vehículos nuevos a partir del próximo año? Todo esto queremos consultarlo a nuestro invitado, él es Helio Talavera, precisamente Tarazona. Helio Tarazona, gerente técnico de la Asociación Automotriz del Perú con nosotros. ¿Cómo está, señor Tarazona? Muy buenas tardes. Bienvenido a Economía Verde. Romy, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para poner en contexto, nosotros ahora estamos con la norma de emisiones Euro 6, perdón, Euro 4, exacto, y lo que se está exigiendo es que el próximo año ya entre en vigencia la norma Euro 6. ¿Qué implica esto? ¿Cómo va a cambiar esta dinámica en lo que es el uso de los vehículos y también la emisión de gases de estos? A ver, Romy, para explicarte a ti y a tus televidentes, las normativas Euro son normas de la Unión Europea mediante el cual se regula el nivel de emisiones que tienen que tener los vehículos automotores. Conforme el Euro tiene números mayores, significa que emite menos contaminantes. Un vehículo que cumple la normativa Euro 6 tiene controles y sistemas de control de emisiones mucho más avanzados que un Euro 4. Tanto así que el nivel de emisiones de un vehículo Euro 6 disminuye en aproximadamente 70% respecto a un Euro 4. Ahora bien, la normativa nacional lo que establece es que a partir del 1 de octubre del 2024 debemos importar vehículos Euro 6. Pero para poder importar un vehículo Euro 6 tiene que existir el combustible adecuado. El combustible que no debe tener más de 10 partes por millón de azufre. Porque actualmente nuestros combustibles tienen 50 partes por millón de azufre. Así que lo que nosotros estamos pidiendo es que el combustible en el Perú esté disponible para que estos vehículos puedan ingresar. Sin embargo, a la fecha no tenemos una confirmación exacta si vamos a tener o no los combustibles a partir del 1 de abril porque la fecha se mantiene. Muy bien. A ver, lo que tenemos actualmente, lo que ha cambiado también la regulación y todos estamos de contexto, es que la gasolina, hay gasolina premium, ¿no es cierto?, que es de 95 para arriba y la gasolina regular de 90 para abajo, ¿no? Entonces tenemos estos dos tipos de combustibles. En estas, en lo que tenemos en la actualidad, ¿cómo va la emisión de partes por millón? ¿Cuánto emite? ¿50 partes por millón de azufre? Actualmente nuestro combustible, de acuerdo a la norma, debe tener hasta 50 partes por millón de azufre. Y nosotros requerimos para Euro 6 que no tenga más de 10 partes por millón de azufre. Ok. Entonces, quiere decir que hasta 50 partes por millón es un alto y elevado nivel de contaminantes, de gases, ¿no?, de gran afectación al medio ambiente, que es un poco lo que no se quiere. La tendencia es que a partir del año 2024, los vehículos que se importen ya sean con la norma Euro 6, pero para eso se requiere un combustible de mejor calidad. Exactamente. Y lo que usted está diciendo es de que todavía no se ha adecuado esa norma para que tengamos este combustible de la calidad que se requiere para que funcione un Euro 6. Así es, Romy. Como conversamos en otras oportunidades, nosotros queremos impulsar las nuevas tecnologías. Estamos impulsando mucho lo que son vehículos eléctricos, estamos impulsando vehículos dedicados a gas natural y vehículos convencionales que estos vengan con mejores niveles de control de emisiones como es el Euro 6. Pero, como te decía, nuestra preocupación, ¿cuál es? Que tenemos ya la fecha para importar los vehículos Euro 6. ¿Cuándo es? Es octubre del 2024. Sin embargo, hemos recibido hace aproximadamente un mes un oficio del Ministerio de Energía y Minas, donde nos dicen que no van a tener el combustible de 10 partes por millón de azufre en abril del 2024. Entonces, lo que nosotros pedimos es, si no va a haber el combustible en abril del 2024, se emita un dispositivo, un decreto supremo, estableciendo un nuevo cronograma, es decir, nuevas fechas, para que nosotros podamos traer los vehículos Euro 6. Y la razón por la cual estamos preocupados, Romy, es porque un vehículo Euro 6 tiene sistemas avanzados de control de emisiones. Y cuando se coloca un combustible que no es de la calidad adecuada, termina malogrando estos sistemas avanzados, estos filtros que tienen estos vehículos. Y a la larga, el vehículo termina malográndose, número uno, lo cual implica problemas de garantía con el proveedor, con el fabricante. Y segundo, el vehículo termina emitiendo mayor nivel de emisiones que incluso un Euro 4. Muy bien. Entonces, usted nos está confirmando que desde el mismo Ministerio de Energía y Minas, hace un mes, le ha confirmado de que no van a tener al tiempo requerido el combustible que se requiere para un Euro 6. Y lo que ustedes están pidiendo, en todo caso, es que si no se tiene ese combustible, se aplace la fecha en la que se ponga en curso esta normativa. ¿No es cierto? Exacto. Sin embargo, ¿qué respuesta le han dado ante la propuesta de ustedes de aplazar esta fecha? Nos comentaron que se iba a formar una comisión de alto nivel integrado por los Ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Transportes y Economía. Sin embargo, hasta la fecha no se ha conformado esa comisión. Y la razón por la cual nosotros estamos muy preocupados es porque los tiempos son cada vez más cortos. Nuestros distribuidores y asociados tienen que informar a fábrica para cuándo va a estar vigente la norma. Y fábrica planifica incluso hasta con dos años de antigüedad los vehículos que se van a destinar al país. Entonces, es preocupante para nosotros no tener las fechas claras. ¿Por qué razón? Porque si finalmente se nos obliga a importar vehículos Euro 6 con un combustible de mala calidad, lo que van a hacer muchas fábricas es simplemente suspender el envío de vehículos Euro 6. Claro, porque ellos van a decir, mira, mi vehículo Euro 6 está para determinado estándar de calidad y para determinado combustible. El país no me asegura el abastecimiento de este tipo de combustible. Entonces, como usted dice, freno mejor la importación a que mi producto se malogre, ¿no? O un tema de reputación también. Ese es el peligro, Romy. El peligro es que si no se definen con anticipación las fechas, simplemente muchas fábricas van a dejar de enviar vehículos al Perú a partir de octubre del 2024. Muy bien. Si nos centramos en esta comisión de alto nivel que le han mencionado se va a definir, entonces estaríamos un tema de que posiblemente se podría estar aplazando la fecha. ¿O usted cree que esto es definitivo? Lo que nos han informado es que podría aplazarse la fecha, pero nosotros lo que estamos pidiendo es que se defina ya. Claro, ya algo certero, ¿no? Para que también usted tenga las coordinaciones con las casas automotrices, claro. Exactamente. Lo que pedimos es fechas concretas, es decir, que salga un cronograma que finalmente diga no será octubre, será enero del 25 o del 26, que definan el Ejecutivo la fecha exacta, pero que además exista un compromiso del Ministerio de Energía y Minas que en esa fecha, en esa nueva fecha que se elija, tiene que estar disponible el combustible de calidad. Claro. ¿Y qué se necesita para tener ese combustible para la normativa o la norma europea? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué hay esta necesidad o este comunicado de que no se va a llegar en el plazo? ¿Qué tan complejo es? Básicamente los combustibles que tengan 10 partes por millón de azufre y bajos contenidos de aromáticos, olefinas, benzenos, que son componentes esenciales de las gasolinas, son procesadas en las refinerías. Y en el Perú, la refinería más reciente que ha sido trabajada, la de Talara, aún no está en condiciones de producir combustibles con 10 partes por millón de azufre. Va a producir combustibles de hasta 50 partes por millón. Entonces, Talara necesitaría que se hagan modificaciones adicionales que permitan que la gasolina que produce también tenga 10 partes por millón de azufre. Lo mismo pasaría en la pampilla. Pero hay un tema muy importante, que nosotros importamos más de la mitad del combustible que requerimos diariamente. Así que lo que se tendría que hacer en ese caso es, con lo que se importa, simplemente direccionar para que ese combustible sea de mejor calidad de lo que actualmente estamos importando. ¿Va a costar más, entonces? Probablemente cueste un poco más, pero obviamente eso es mejor. Al costo-beneficio, ¿no? Claro. Haciendo un análisis costo-beneficio, dado que va a permitir contribuir a la menor contaminación del medio ambiente. Ahora, ya hay otros países que han puesto en marcha lo que es la norma de Euro 6. Chile, por ejemplo, ya está en curso. Ha adoptado todas estas condiciones para que se pueda ejecutar esta medida, ¿no? Así es. En Europa, la norma de Euro 6 está vigente más o menos desde el año 2016. Sin embargo, nosotros, en Latinoamérica, el país que está más avanzado es Chile, desde septiembre del año 2020, y desde este año también es Colombia. Bueno, no podemos quedarnos atrás más aún cuando... Bueno, hay las condiciones, ¿no? Como usted dice, se va a establecer esta comisión de alto nivel que involucra varios ministerios, ¿no? relacionados al tema, con ese tema de lo que es la norma Euro 6. ¿Usted quisiera hacer un último llamado, de repente, a todos los actores que, de una u otra manera, han estado coordinando para que esto pueda darse en los plazos que se esperan, ¿no? Se pueda concretar. Sí, Romy, como te decía, la idea es contribuir para limpiar nuestro medio ambiente. Todos sabemos que el parque automotor es uno de los principales emisores de tanto gases de efecto invernadero como de contaminantes locales. Es por eso que el compromiso de la sesión automotriz es poder traer un producto que contribuya a limpiar el medio ambiente. Nosotros sí estamos encantados de poder traer un producto de mejor calidad, es decir, un producto que contribuya a limpiar el medio ambiente, como son los vehículos Euro 6. Para eso requerimos un combustible adecuado. Por lo tanto, hacemos un llamado a las autoridades para que puedan brindarnos este combustible que requieren estos vehículos de mejor calidad. Mencione las autoridades, por favor. Básicamente estamos hablando del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Transportes y, como siempre, de manera transversal, Economía y Finanzas. Muy bien. También nos sumamos a este pedido porque, en general, si hay esta normativa, está este decreto supremo que se ha emitido por parte del Ministerio de Energía y Minas, mediante el cual se estableció la aplicación de este cronograma de uso. Esperamos también que se den las condiciones para que entre en funcionamiento, dadas las características de lo que requieren este tipo de proyectos. Muy bien, señor Tarazona, muchísimas gracias y vamos a estar atentos también. Y si se forma esa comisión de alto nivel, estamos gustosos también de que nos pueda compartir qué alcance se va logrando, qué acuerdos se van concretando en favor de lo que se quiere. Ser mucho más amigables con nuestros vehículos, las emisiones de gases también. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Es Elio Tarazona, el gerente técnico de la Asociación Automotriz del Perú con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, amigos, vamos a continuar.